Esta es la Nota de Salud del Día, gracias a CoreLAF, Laboratorio Clínico y Patológico. El Hospital Básico de Sucúa, por su calidad en los servicios, es considerado desde ahora como un establecimiento de salud amigo de la madre y del niño Esamín. Varias autoridades de la Zona 6 de la provincia y del Cantón estuvieron presentes en el acto de certificación por parte de la ACES, Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Básico Sucúa, les damos la más cordial bienvenida a este evento, donde resaltamos los esfuerzos ejecutados para mejorar la calidad e integralidad de atención a las madres neonatos y a la vez destacar el logro obtenido por el hospital, que desde hoy se integra a la lista de establecimientos certificados como amigos de la madre y del niño. El evento se desarrolló este viernes 4 de marzo del 2022 en los exteriores del hospital. Invitamos al doctor Pablo López Sely, director del Hospital Básico de Sucúa, quien nos compartirá los esfuerzos y acciones implementadas para obtener este reconocimiento. Por otro lado, preservar la salud materna y neonatal es uno de los ejes transversales del Ministerio de Salud Pública, para lo cual, en los últimos años, ha establecido en base a estudios los protocolos para asegurar y proteger la vida de la madre y el niño. El Hospital Básico de Sucúa, estableciendo un hito a nivel de la provincia de Morona, Santiago y de la Zona 6, tomó la iniciativa de emprender en este camino para obtener tan anhelada certificación, un camino largo y con grandes dificultades, pero también con gratas satisfacciones, ya que cada etapa alcanzada fue un peldaño para el día de hoy estar recibiendo tan algarabía esa distinción. Hay que felicitar a cada personal que laboró en este hospital, porque sin ellos esto no se habría cumplido. El tiempo invertido en capacitaciones, evaluaciones, largas noches estudiando protocolos y entendiendo la cultura de la gente de la región. Siendo Morona, Santiago, una provincia con predominio shuar, donde la preparación antes del parto y durante el parto se diferencian del resto de provincias. Una experiencia enriquecedora que permite al personal del hospital compartir con cada madre y su acompañante la experiencia y la forma de pensar durante el tiempo que permanecen en esta instalación. Un eterno gracias a las autoridades y representantes de instituciones públicas y privadas del Cantón Sucúa, quienes también aportaron directa e indirectamente para conseguir esta certificación, ya que son parte de nuestra fortaleza y esperamos que sigan con su espíritu altruista colaborando para un bien común, la prevención de la salud materna y neonatal del Cantón Sucúa y Logroño. Hoy, esta casa de salud abre sus puertas al parto intercultural en libre posición, con personal capacitado y con instalaciones que cumplen los estándares establecidos, para respetar las creencias de las madres que nos visitan, buscando preservar lo más importante, la vida de sus hijos y de ellas. Este camino recién empieza, porque la certificación ESAMIN tiene que seguir formando parte de los logros de nuestra casa de salud. Nuestro personal tiene que seguir preparándose para dar lo mejor de cada uno y fortalecer este sistema, y dejar en alto el nombre del Hospital Básico de Sucúa. Hoy nos visitan autoridades nacionales, zonales, provinciales y locales, porque han visualizado en este hospital un referente de atención materno-infantil. Han visto gente comprometida con el mejoramiento de la atención de la calidad hacia nuestras usuarias, el respeto a las prácticas ancestrales y milenarias que se combinan con las últimas actualizaciones médicas. A todos ustedes solo me queda decir gracias y bienvenidos al Cantón Sucúa, y a esta casa de salud, que lo recibe con los brazos abiertos, llenos de orgullo por pertenecer a esta noble institución, que es el Ministerio de Salud Pública. Nuestro lema es y siempre será mantener madres y niños protegidos. Recibemos en este espacio al Magíster Andrés Tapia Pinos, Director Zonal 6 de Procesos Sancionatorios, Delegado del Director Ejecutivo de ACES, quien realizará la entrega simbólica de las certificaciones AMIN al Hospital Básico Sucúa. Hoy entregamos oficialmente al Hospital Básico Sucúa la certificación como establecimiento de salud amigo de la madre y el niño de Sanín. Un reconocimiento importante para quienes día a día, desde cada una de las acciones en equipo, posibilitan una atención de calidad y con calidez a las mujeres que viven en su gestación, en su parto, cuerpuerio y el periodo de lactancia materna. Agradezco y felicito la gestión de quienes forman parte del Hospital Básico de Sucúa. Son ustedes, sus autoridades, los profesionales de la salud, el personal administrativo, quienes están a cargo de las unidades móviles, de la limpieza, los señores guardias de seguridad del hospital, que con su convicción, dedicación y responsabilidad, fortalecen el trabajo del hospital y contribuyen a alcanzar resultados positivos. Este logro se traduce en mejores condiciones, mejor atención y mayor compromiso con la calidad. Desde el momento en que se certificaron, iniciaron un gran reto que no solo busca disminuir la mortalidad materna y neonatal, sino que a su vez se convierte en un aliciente para la mejora continua de los procesos, para representar las estrategias y los procesos, y sobre todo para trabajar con un nuevo enfoque en la calidad. Es importante destacar el apoyo constante de nuestro presidente y de la doctora Jimena Garzón, ministra de Salud Pública, al fortalecimiento del sector sanitario a través de la aplicación de políticas públicas, con el gran desafío de articular programas orientados a atender a las mujeres desde la gestación hasta los primeros años de vida de los niños y niñas. Quiero felicitar por los logros alcanzados por el Hospital Básico de Sucúa e incentivo a que continúen el proceso de detención integral de la madre y el niño conforme lo vienen realizando a largo plazo, demostrando un trabajo en equipo y un ejemplo para otros establecimientos de salud del país y de la provincia. Es para mí un honor estar el día de hoy representando a la Coordinación Zonal 6 y también a nombre de la señora ministra para ser partícipe de este evento tan conmemorativo al ser ya certificados como establecimientos de salud, amigos con la madre y el niño. Creo que la palabra y la descripción ya nos dice a qué hace referencia esta certificación, lo cual lleva un trabajo de largo tiempo arduo, yo simplemente quiero resaltar que lograr la certificación de hoy es el resultado del trabajo en equipo, no sólo lo logra una persona, sino es gracias al trabajo de los compañeros del hospital, gracias a ustedes y a las diferentes autoridades que nos acompañan en este caminar. Bien ha dicho nuestro señor presidente que este es el gobierno del encuentro y que juntos lo logramos. Palabras muy ciertas y que tenemos que nosotros siempre recordarlas en nuestro caminar. Con la colocación de esta placa concluyó la ceremonia Miguel Alfonso Parra ¡Exprésate Morona Santiago!